Te quiero Dijiste Tomando mis manos Entre tus manillos De blanco marfil Y sentí en mi pecho Un fuerte latido Después Un suspiro Y luego el chasquillo De un beso Febril Muñequita linda De cabellos de oro De dientes de perla Labios de rubí Dime si me quieres Como yo te quiero Si de mí te acuerdas Como yo de ti Y a veces escucho Un eco divino Que envuelto Que envuelto en la brisa Parece decir Si te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Tanto como entonces Siempre hasta Morir Que envuelto en la brisa